Hola bienvenidos al canal hoy nos ha llegado la nueva Anikubi Cobra 2 como veis todo lo que manda Anikubi siempre viene muy bien empaquetado, aquí vemos las instrucciones de montaje lo típico de siempre, los cables, usb, cables de alimentación, parte de la estructura y así que sin más vamos a proceder al montaje o o o o o ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene un área de construcción de 220 x 220 x 250 La impresora está dotada con un núcleo de doble eje de metal en el eje X y el eje Y Gracias al rodeamiento SG15 la nueva estructura puede reducir la fricción entre las partes móviles lo que se traduce en movimientos más suaves y rápidos en comparación con el sistema convencional de rodamientos de goma Cuenta con un nuevo sistema de extrusión de accionamiento directo de doble engranaje y un ventilador de refrigeración mejorado La Cobra 2 está equipada con el sistema de nivelación automática AniCubic Levic 2.0 que incorpora un sistema modular inteligente de compensación del eje Z que permite una compensación Z precisa de forma automática Esto hace que el proceso de nivelación sea mucho más sencillo Es un modelo que destaca por su velocidad Tiene una velocidad de impresión predeterminada de 150 mm por segundo y una velocidad de impresión máxima de 250 mm por segundo En el vídeo que os estoy mostrando está a velocidad real de 250 mm por segundo ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a imprimir este modelo con una capa de 0,20 mide 156 mm Vamos a ver que va a tardar un poco más de 8 horas y media Le vamos a poner una velocidad de impresión de 250 mm por segundo Y en comparación con una Ender 3 S1 el modelo tardaría un día y una hora en realizarse ¡Gracias! burguesas ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Antes de realizar todos nuestros modelos. Todos nuestros modelos están realizados a una altura de 0,20. Aquí tenemos a Dobby. Tardó una hora y 56 minutos en hacerse. Aquí hicimos a Cosa y tardó una hora y 32 minutos. También hicimos este jarrón que tardó 6 horas y 1 minuto. Hicimos esta maceta que tardó 3 horas y 31 minutos. Y por último tenemos a Flash que tardó al final 8 horas y 16 minutos. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que os haya gustado. Os dejaré abajo en la descripción el link de compra de la máquina. Y bueno, suscribiros y darle me gusta. Y nos vemos en el siguiente video.